Y el hombre a la hora del té, na Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban y quedaban alelas Salíamos a bailar y a beber cada domingo Y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contentos después de bailar y todo Le di que llegó el momento de pasar un rato solos Y empezamos a gozar y en momentos de verdad Y yo empecé a suspirar y el hombre no dijo na El hombre no dijo na, el hombre no dijo na Yo le bailaba cumbia y el hombre na Y el hombre de aquello da Una música sonando y el cuarto en la oscuridad Y yo esperando, esperando y el hombre de aquello na Y yo sufriendo en el cuarto aquella calamidad Cerca de darme un infarto y el hombre no dijo na Y el hombre de aquello 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 na Se acerca el fin de mi vida y no lo he vuelto a ver más Total para que servía si el hombre no dijo na Alertense mis amigas que no le pase a ninguna Cuando se encuentre en un pollo fíjense bien en las plumas Y el hombre de aquello na Y el hombre de aquello na Y el hombre de aquello na Y el hombre de aquello na